¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos del nuevo ofrecimiento del PAMI para proteger los jubilados. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El PAMI reiteró el ofrecimiento de colaboración a la ciudad. La propuesta de Laura Bolnovich contempla poner a disposición del gobierno porteño 10 centros de vacunación para evitar las aglomeraciones de adultos mayores como las que se produjeron este martes en el UNAPAR. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Bolnovich, expresó su preocupación por los cientos de adultos mayores que tuvieron que realizar largas filas bajo el sol para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. La funcionaria recordó que la semana pasada le ofreció colaboración al gobierno de la ciudad para organizar el proceso de inmunización, aunque no fue tomado en cuenta y se puso nuevamente a disposición de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La titular del organismo explicó que la descentralización de los puntos de vacunación resulta fundamental por el riesgo epidemiológico que generan las grandes concentraciones de personas en un mismo lugar. Asimismo, recordó que la semana pasada pusieron a disposición de Cava 10 puntos de vacunación para evitar esta situación. Amplía la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis, es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.